Querida familia de CK, 15 años ya desde que empezó este gran proyecto. Me parece mentira de verdad que hayan pasado ya 15 años desde que un joven lleno de carisma, motivación, ilusión, se personase en las oficinas de la consejería para que le escucháramos y para pedirnos apoyo para poner en marcha un proyecto que tenía en la cabeza y que le ilusionaba sobremanera. Sin duda lo que este proyecto innovador nos cautivó fue que traía consigo por un lado claramente un aire fresco que le inundaba todo y por otro que sin duda alguna era un proyecto que significaba una manera diferente de trabajar y de entender el mundo y el ámbito de la discapacidad. Creedme si os digo que me siento profundamente orgullosa de todas y cada una de las personas que hacéis posible día a día el proyecto de CK y os animo a que continuéis así trabajando en este apasionante viaje sin desfallecer aunque a veces sea complicado y tengamos pues altibajos y momentos de bajón pero creedme que lo estáis haciendo fenomenal. No perdáis nunca nunca de vista la esencia de lo que significa CK, personas que apoyan a personas. Por último he dejado a los más importantes, a los verdaderos protagonistas de CK, a los chicos y chicas que día a día nos demuestran que tienen un tesón, que tienen una fuerza de voluntad y que son capaces de cualquier cosa con tal de que les ayudemos un poquito, les apoyemos un poquito. Así que chicos, chicas, felicidades, felicidades por estos 15 años en los que nos habéis demostrado tantas cosas, habéis sido tan generosos con nosotros y continuar así y adelante y ojalá dentro de 15 años podamos celebrar otros tantísimos sueños cumplidos. Muchísimas gracias a todos y un beso muy muy fuerte de todo corazón. Gracias.